Venga para acá, chalo, ¿no? Adiós, ya me quedo sin ti Y así, ¿para qué más vivir? Sin ti, no podré más luchar Sin ti, ¿para qué resistir? No sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti Ya no tiene valor Al fin Te podré olvidar Si la vida es así ¿Para qué más vivir? Yeah Adiós, ya me quedo sin ti Y así, ¿para qué más vivir? Sin ti, no podré más luchar Sin ti, ¿para qué resistir? No sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti Ya no tiene valor Al fin Te podré olvidar Si la vida es así ¿Para qué más vivir? Salido, reír Salido, reír